Yo era a las 3 de la tarde. ¿Cómo se llama el chico? Maximiliano. 15 años tiene. Sí. Salió a... Yo vivo allá arriba, en Choretta, en la cancha de la cisterna. Y tenía que ir a una cuadra abajo nomás donde vive su tía. Le trajo una plaza para retirar una remera. Salió a las 3 de la tarde y eso de las 6 de la media. Llaman a la tía y dicen que no había aparecido por ahí. ¿No había llegado? No. Como él siempre se quedaba ahí, como son primos ahí con Maxi, con Lautaro. Siempre se ponían a jugar, todo eso. El viejo humano se quedaba hasta la noche. Siempre se quedaba hasta la noche. Y nos mandó con eso, que no aparecía, no aparecía. Y a las 10 de la noche, que a la comentaria cuarta, y le hice la denuncia. Salimos a patrullar con un respectivo. Y a las 10 de la noche, y a las 12 de la noche, ya le hicimos la denuncia formal. Y a las 10 de la noche, 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 y ahora la policía está verificando. Si. Si sale, ni una de esas, no está ahí. Y no aparece. No aparece ahí. ¿Cuánto se perdió? ¿A qué hora? Ayer. A las 3 de la tarde. Ayer a las 3 de la tarde. Sí. Hace un día ya que no aparece. No sabemos nada. ¡Gracias!